Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Sánchez y estoy esta mañana aquí en mi casa reflexionando un poquito, estudiando, orando y pues también un poquito preocupado debido a la situación que estamos viviendo. Estamos siendo bombardeados por mucha información que viene de un lado y de otro y por más que uno quiera estar al margen de lo que está ocurriendo en nuestro hermano país de Venezuela pues uno no puede, ¿no? Porque lo que está sucediendo es simplemente algo catastrófico que afecta no solamente a nuestro vecino país sino también a nosotros y los demás países latinoamericanos. Y lo que más me preocupa es la posición que nosotros como hijos de Dios hemos tenido, tal vez una posición un poco indiferente e indolente frente a esta situación. Por eso yo quiero motivar a mis hermanos a que busquen el rostro del Señor y levantemos oraciones de intercesión a favor de este precioso pueblo venezolano y de nuestros hermanos latinoamericanos y obviamente pues por nuestra nación Colombia. Nuestra posición es una posición de guerra pero en el lugar secreto frente a la presencia del Rey de reyes y Señor de señores el dador de la vida que es nuestro Señor Jesucristo quien prometió estar con nosotros todos los días. Entonces pues yo quiero pedirles que descarguemos los corazones que están llenos de odio. Yo aquí no veo ni un bando bueno ni un bando malo. Yo simplemente veo seres humanos siendo víctimas del enemigo quien ha logrado meter en sus corazones mucho odio para que se cumpla su cometido. La Biblia describe que nuestro enemigo es un enemigo que vino para matar, robar y destruir y pues lo está logrando, lo está logrando. Entonces hermanos míos yo quiero invitarles para que nos unamos en oración e intercedamos a nuestro Dios a favor de nuestros hermanos, de nuestro pueblo, de nuestro continente. Dios tiene grandes planes, tiene grandes propósitos con este continente y el diablo no quiere que eso se logre. Pero si nosotros nos unimos vamos a lograrlo. La Biblia dice que uno de nosotros hará huir a mil pero dos a diez mil. Imagínense. Entonces si nos unimos en oración dondequiera que tú estés no importa qué corriente tengas respecto a la teología. Si eres un hijo de Dios simplemente decide interceder para que no haya derramamiento de sangre, para que no haya más muerte, más abusos de parte y parte en medio de nuestros pueblos. Yo los bendigo hermanos míos. Mi oración es que ustedes puedan sentir esta carga en su corazón como la estoy sintiendo yo. Estoy seguro es el Espíritu Santo quien la está poniendo y que juntos nos unamos en oración por nuestros pueblos. Los amo, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero que puedan levantar una oración a favor de esta situación. Dios les bendiga.